Para todos los de la tercera edad Y setenta y más Cuando uno ya va pa' viejo Cuántas sorpresas nos llegan Se va arrugando el pellejo Y se aguadan las talegas Ya no caminas parejo Y te truenan las caderas No echas el viaje completo Aunque tengas guacha nueva Y te van a hacer pendejo Hasta el día en que te mueras Luego llegan los recuerdos De aquel tiempo que pasó Cuando con mucha alegría Con las damas se gozó Se terminaron las mañas Y el gusto se me acabó El corazón tiene ganas Pero el amigo ya no Ya mi pájaro no canta Ya le llegó la tristeza Se pasa puro quejido Le ha de doler la cabeza No sé qué le pasaría Que se murió y no sentía esa Ya se me cansó el caballo Ya no levanta la cara Ya se me andaba rajando Pero me corté una vara Y agarró la cuesta abajo Que hasta la vez No sepa No sé si le di maltrato Ya no quiere funcionar Pues desde hace mucho rato Ya no puede ni llorar Ya no sirve mi aparato Ya lo quisiera tirar Que se lo tragara el gato Pero me sirve pa' mi árbol TeXo Y agarró la cuesta abajo No sepa ¡Gracias! TeXo